El Centro de Salud Cristóbal Roncero de Nerva volverá a disponer de un médico en función de pediatría a jornada completa a partir de septiembre. Mientras tanto, otro facultativo se encargará de pasar consulta de 12 del mediodía a 3 de la tarde durante lo que resta de julio. Para agosto, nada más incorporarse de sus vacaciones la pediatra de Río Tinto, María José Pozas, se atenderá a los menores compaginando el servicio con la localidad vecina. Este es el calendario que Salud ha establecido para cubrir las necesidades de pediatría en Nerva hasta que se normalice la situación definitivamente. Así lo ha confirmado nuestra emisora de radio y televisión esta misma mañana, la directora médica del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, Inés Bonilla. ¿Qué ocurre con el servicio de pediatría del Centro de Salud? ¿Por qué y cómo se llega a esta situación? Bueno, buenas tardes ante todo. Quizás hay que empezar un poquito desde el principio. A final de junio aproximadamente, la facultativa que tenemos en el puesto de pediatría de Nerva, nos presenta su renuncia, evidentemente por cuestiones personales que nosotros respetamos. Lo que pasa es que nos presenta esa renuncia a final de junio, en un periodo que es un periodo que estamos entrando, en un periodo vacacional, con lo que todo eso supone, de intentar arreglar la situación lo antes posible. Evidentemente, ella tiene su derecho a presentar su renuncia por las cuestiones que sea y, evidentemente, pues ella se marcha de este puesto de trabajo. La situación con pediatría queda en que nosotros tenemos que solventar esa situación y, evidentemente, nos ponemos en marcha en ese momento. Las agendas de pediatría de Nerva no se han cerrado en ningún momento. Las consultas han estado abiertas en todo momento. No se ha suspendido ninguna consulta de pediatría. Y la consulta de pediatría ha estado pasada diariamente, salvo algún día, porque nos hemos intentado organizar, que ha sido un día exactamente en el que ha permanecido cerrada. No que no se hayan atendido a lo que se haya visto, sino que esa fracción horaria de pediatría en ese momento no se ha atendido porque estábamos ubicando horarios y cerrando agendas y estableciendo horarios. La consulta de pediatría de Nerva está siendo atendida por un facultativo, exclusivamente esa consulta. No se están trasladando niños a las consultas de los médicos. Hay una consulta, lo que pasa es que está de 12 a 3, creo exactamente, que se está pasando. Tenemos recuentos de niños que se están viendo en esas consultas y no está existiendo ningún problema. Pero no por un especialista, ¿no? ¿Un médico de cabecera? No, porque entre otras cosas el puesto que ocupaba anteriormente tampoco estaba ocupado por un especialista. Son médicos en función de pediatría como la mayor parte porque sabemos las deficiencias que hay en cuanto a los facultativos especialistas de área de pediatría, no solamente en nuestra zona, sino en todas las zonas. No hay un problema especial por falta de contratación, por falta de remuneración, porque sean remuneraciones más bajas, sino simplemente de todos es sabido la falta y las deficiencias que hay de estos facultativos. Evidentemente, la preparación de estos facultativos está en base hecha también a estas consultas de pediatría. Están perfectamente capacitados y, de hecho, lo están demostrando. Y la población los quiere y se ha hecho a ellos especialmente. Y no hay ningún problema con las consultas de pediatría. Julio y agosto están totalmente solucionados. Ya sabemos que esas agendas no se van a cerrar en ningún momento. Y ya tenemos para septiembre previsto, y hay una persona ya que está preparada para venir, y a partir de primeros de septiembre la consulta de pediatría de Nerva ya se normaliza con una persona determinada para las consultas de pediatría de Nerva. Y no hay ningún problema. Entiendo que haya habido un poco de alarma, porque nuestros niños entienden esa preocupación, pero está todo controlado y, sobre todo, la demanda asistencial. Lo que sucedió con este facultativo y todo esto, bueno, pues eso se ha solucionado. Y nuestra gran preocupación es que exista una continuidad asistencial de 8 a 3 y de atención de pediatría. Y en eso es lo que estamos trabajando. Vale, pero para tenerlo claro, ¿hasta septiembre cuál va a ser la situación? Hasta septiembre se está pasando, julio y agosto se está haciendo ya, hay un facultativo atendiendo las consultas de pediatría de Nerva. ¿En horario? En horario de 12 a 3. Lo que pasa es que yo no sé si antes lo tenía de una determinada fracción horaria, dependiendo del facultativo también, lo decidimos entre todos, consensuado, el horario que le venga mejor. Pero ahora es igual, se está pasando la consulta de pediatría específicamente en Nerva. No se está pasando pediatría cada día por una persona distinta. Hay una persona pasándola. Sí que es verdad que a partir de septiembre esa persona ya va a ser fija con nombres y apellidos para que la población se quede con el nombre de su pediatra de sus niños. Lo que pasa es que no nos ha dado tiempo porque nos ha pasado en este periodo a hacer todo eso lo más posible. Oye, este área atiende a la sierra, la Andévalo, la Huenca Minera, prácticamente la mitad norte de la provincia de Huelva. ¿Existe algún caso en todo este núcleo poblacional similar a las características del nuestro, de Nerva, o somos los únicos? En esta zona no. En esta zona está todo cubierto y nosotros lo teníamos cubierto si no hubiese sido la baja o la renuncia de esta profesional. Ya he dicho que totalmente todo el mundo tiene derecho y tiene unas opciones personales y familiares a hacer estos cambios. Si no hubiese existido este cambio nosotros estaríamos igual y toda nuestra área norte estaría cubierta por pediatría. Nos ha surgido esto ahora y es en el único sitio que ha surgido este problema que se va a quedar solventado, que está solventado, que está solventado. En ningún momento se ha suspendido la consulta de pediatría. Vuelvo a reiterarlo porque me parece importante que la población sepa que no se ha suspendido la consulta de pediatría ni se han mandado los niños a otras consultas. Se ha sostenido totalmente durante todo el tiempo. ¿Tienen ustedes datos estadísticos que puedan compartir con nosotros de atención sanitaria a menores en el municipio durante los últimos días? Tenemos datos. Los niños que se atienden en las agendas, en las consultas, pues tenemos datos. Una media, pues en algunos días tenemos una media de cinco niños. Otro día tenemos una media de seis niños, pero no es un dato bastante… Tenemos datos registrados y para demostrarlos en cualquier momento porque son los que aparecen en la agenda porque sabéis que en nuestro sistema informático tenemos que registrar todo y eso parece registrado. No es el hecho de que yo diga si han visto cinco, si se han visto nueve, cuando la realidad está ahí y podemos demostrarla en cualquier momento. Bueno, terminamos. ¿Las madres y los padres de estos niños pueden estar tranquilas y tranquilos? Pueden estar tranquilos. Hay una especial sensibilidad en esta área porque nosotros tenemos muchas personas mayores y muchos niños. Queremos que existan muchos niños también. Tenemos que cuidar a nuestros niños y nuestras madres tienen que estar tranquilas, evidentemente. Y nuestra área tiene que crecer y no crece si nuestros niños no están bien cuidados y tienen una buena salud. La buena salud también depende de la tranquilidad de los padres y para nosotros es primordial tener a los padres. Las madres deben de estar tranquilas, tienen que estar tranquilas porque están atendidas por personas y por facultativos que son los mejores de nuestra área. Y es verdad que entiendo su preocupación porque hemos tenido un momento de indecisión en ese momento cuando se nos fue nuestra profesional porque no sabíamos que se iba. Fue de un día para otro cuando supimos esto y tuvimos que ponernos en marcha más rápidamente. Si lo hubiéramos sabido con un poquito más de tiempo, pues a lo mejor lo hubiésemos hecho con más tiempo hacerlo. Pero ahora mismo, afortunadamente, deben de estar tranquilas, pueden estar tranquilas porque sus niños están cuidadosos. Esta misma mañana, un grupo de madres y padres de Nerva se han reunido a las puertas del centro de salud local para intercambiar opiniones y decidir qué hacer durante los próximos días. Muchas de ellas han puesto varias reclamaciones en el centro antes de irse a casa. Eva María Rodríguez, una de las madres asistentes a la reunión, asegura que van a solicitar una reunión con el director del centro para obtener más información y decidir qué hacer durante los próximos días porque la ofrecida por la concejala de salud del Ayuntamiento de Nerva, Antonia González, no les ha convencido. Bueno, pues hemos llegado a la conclusión que esta reunión es el principio. Vamos a tener una reunión con el director del centro de salud. Vamos a informarnos sobre la situación, puesto que se ha presentado en nuestra reunión la concejala de salud y bueno, ella nos ha estado en sus explicaciones, pero a la mayoría de las madres no nos convence y vamos a seguir informándonos. Esa yo creo que es la palabra y ver qué es lo que hacemos en los próximos días, semanas o el próximo mes, más o menos. Bueno, han estado muchísimas madres, la afluencia ha sido creo que positiva y bueno, lo positivo es que son todas las madres las que sufrimos por los niños y entre todas somos las que hemos tomado la decisión de tirar para adelante, puesto que eso no nos convence. No nos convence, nos comentan que sí, que en septiembre habrá un médico de cabecera que ejercerá de pediatra, pero ahora mismo cuando traemos a nuestros hijos, han habido muchos casos que han estado comentando las demás madres, no se atiende como se debe atender y tenemos problemas con los médicos que hay, porque dentro de los que hay que son pocos. ¿Qué explicaciones os ha dado la concejala de sanidad del Ayuntamiento de Nerva? Aparte de que habrá pediatra en septiembre, me dices, ¿no? Sí, eso... Pero de aquí a septiembre... Eso comenta ella, que en septiembre vendrá un pediatra y que ahora, bueno, pues en verano, que es imposible, puesto por temas de bolsas, de no sé qué en ese canto, es imposible. Nos comentaba que hay un médico que han puesto en sustitución del pediatra, puesto que no es cierto, y luego hay algunos médicos que vienen en sustitución de otros médicos, que son los que algunas veces están atendiendo a los niños, y bueno, pues tenemos, la mayoría de las madres tenemos problemas de comunicación, de comunicación, puesto que yo vine el otro día y me tuve que comunicar con señas con el médico. Un médico tendrá, será buenísimo, pero lo que es la comunicación no es fluida, entonces no podemos traer a nuestros hijos si no nos entienden y no nos dan unas soluciones. Vuestra principal reivindicación es que haya un pediatra ya, hoy mismo, al ser posible. Yo no voy a decir ya mismo, porque sé que es imposible, y sé también que es imposible que aquí haya un pediatra, pero sí queremos que haya un médico de cabecera con nociones de pediatría, puesto que el tema de los niños, conforme van pasando los años, van cambiando, y yo creo que el médico a nuestros hijos tiene que estar actualizado, y un médico de cabecera es bueno en lo suyo, pero en temas de niños no creo que sea lo adecuado. ¿Y esto último no lo garantizan hasta septiembre? Nada, hasta septiembre nada. Por lo que yo he entendido, nada. No sé si ha dejado entrever que puede ser que venga antes una persona, media jornada, entre tal cual, pero no se nos garantiza nada. Entonces, ¿qué os planteáis de aquí a septiembre? Informarnos, como te comentaba. Esa primera reunión que vais a mantener con el director. Exacto, informarnos, y de ahí ya, como no es decisión nuestra, sino de todas las madres, iremos tomando decisiones entre todas. ¿Tenéis fecha y hora para esa entrevista? Vamos a, de hecho, y vamos a ahora mismo, porque hemos mandado a todas las madres, están poniendo hojas de reclamaciones, en muchas ya que se han ido, y bueno, pues ahora una vez que subamos a poner las nuestras correspondientes, intentaremos ver si podemos concretar cita con el director. ¿Tenéis ya fijada alguna otra reunión? No, de momento no, esta es la primera, y ya te digo, todo lo demás se irá tomando decisiones, conforme ya pasando el tiempo, porque es algo entre todas las madres y padres, y familiares, por supuesto también, que son también los afectados. Por su parte, la concejala de Salud, Antonio González, ha insistido en que el servicio de pediatría está garantizado y calanderizado hasta su implantación definitiva, jornada completa, en septiembre. Yo cuando tuve conocimiento de esa reunión que iban a tener este grupo de madres y padres, aquí en lo que era la zona del aparcamiento del centro de salud, vamos, consideramos que era el momento de dar las explicaciones de primera mano. La situación ha sido la real que es. La médico pediatra, que ha renunciado a su plaza, fue con fecha 9 de julio, esta muchacha renunció a su plaza porque ella sentía un agravio comparativo con otros compañeros por no haberle concedido una reducción de jornada para no venir algunos días, y ella renunciaba a algo legal de un trabajador, renunciar a tu puesto de trabajo, y ella está trabajando ahora en otros centros donde, bueno, sí, las condiciones de ese centro sí permiten el que ya tenga esa reducción de jornada. Lo que es la consulta de pediatría en el centro de salud de Nerva no permitía esa reducción de jornada, porque, como yo digo, el centro de salud necesita una consulta de pediatría todos los días de la semana. Entonces, bueno, ese ha sido el motivo por el que no sea autorizado, porque entre esa reducción y días salientes de guardia tendríamos días de dos días de consulta de pediatría, aunque fuera jornada completa o a lo máximo tres en la semana. Es cierto que esto al ocurrir en el mes de julio, bueno, pues, lo legal es, bueno, existe una bolsa de contratación de larga duración por donde debe hacerse esa contratación, que va a ser una contratación ya larga, de un médico en funciones de pediatría para nuestro centro de salud. Pero eso no es posible hasta el día 1 de septiembre. Es verdad, yo creo que nosotros nos hemos reunido con la dirección del área y así nos lo han informado. Pero las madres quieren ese servicio ya. ¿Eso es posible? Eso no es posible. O sea, pero lo que yo les he explicado a estas madres es que, bueno, Nerva tiene, ahora mismo, tenemos una consulta de pediatría todos los días de 12 a 3 de la tarde. Algún día a lo mejor porque no es posible, porque estamos en pleno plan de vacaciones, no ha habido esa consulta. La media de los niños que se están atendiendo es de 6 a 9, no hay más niños, porque es cierto que ahora la frecuentación en los meses de verano baja mucho. Esa consulta, eso es lo que tenemos en Nerva, o sea, una consulta específica para los niños pasada por un médico de familia. En el resto de los pueblos, bueno, lo más cercano que tenemos, Río Tinto, la pediatra está de vacaciones, que es María José Poza, y los niños están atendidos por los médicos de familia, o sea, que incluso no hay ni una consulta específica de pediatría. El día 1 de agosto se incorpora, el día 30 de julio se incorpora María José Poza, que es la pediatra de Río Tinto, que es bueno que antes de tener a la nuestra la compartimos. Y a partir del día 1 de agosto se pasará a la consulta de pediatría por María José en Río Tinto y en Nerva. O sea, media mañana en Río Tinto y media mañana en Nerva. ¿Durante todo el mes de agosto? Durante todo el mes de agosto. Durante todo el mes de agosto ya María José pasará a la consulta en Río Tinto y en Nerva. Y a partir del 1 de septiembre tendremos un médico de familia con un perfil para la consulta del pediatra, donde será a jornada completa. Eso es lo que yo le he explicado a las madres. Había madres que ellas insistían que si eso era así el 1 de septiembre. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a utilizar el libro de reclamación y su herencia, venir al centro de salud a ponerlo, a ellas reunirse, hablar, el que ellas acuerden las medidas, pero yo creo que deberían conocer de primera mano lo que es la realidad, porque yo creo que había muchas madres que pensaban que aquí la plaza de pediatría no se iba a cubrir y por eso era por lo que estaban hoy ahí para esa reunión. Y yo creo que era el momento de que la gente supiera de primera mano ellos que iban a quedar ahora para ver qué tipo de movilizaciones seguían. Esa es la información que ha dicho, mira, por más movilizaciones que haya, hay algo que no es posible y no es posible contratar a ese médico antes del día 1 de septiembre. ¿Pueden estar tranquilas las madres, los padres, con niños en edades de 0 a 14 años? Hombre, yo creo que pueden estar tranquilas. Claro, es que un médico de familia atiende perfectamente a lo que es un niño. Hombre, está claro que la continuidad, como yo digo, de un niño en los controles del niño sano y está claro que cuando tú tienes un niño tú quieres que te lo vea siempre el mismo médico. Porque, bueno, el médico es el que sabe lo que le pasa al niño, lo que, bueno, la prescripción que él le da, el tratamiento, cómo responde y esto. Claro que cualquier madre con un hijo de 0 a 14 años lo que tú tienes es, que lo que tú quieres vengas a consultar siempre es la misma cara y a la misma persona. O sea, es que eso hay que entenderlo. Pero, bueno, yo creo que nos quedan pocos días hasta que finalice julio, hasta el final de julio y luego vamos a recuperar al servicio. O sea, ha sido bueno y malo el momento de la renuncia de la pediatra que teníamos. Ha sido malo porque no ha sido posible cubrirlo sobre la marcha. La parte buena, que no es buena, es que, bueno, ahora hay menos frecuentación de niños. En definitiva, hasta septiembre no se volverá a disponer de un médico en función de pediatría a jornada completa en Nerva. Mientras tanto, otro facultativo se va a encargar de pasar consulta de 12 a 3 de la tarde, durante todos los días, que resta de julio. Y a partir de agosto, nada más incorporarse de sus vacaciones la pediatra de Río Tinto, se atenderán a los menores compaginando los servicios con la localidad vecina. Y a partir de agosto, se atenderán a los menores compaginando los servicios con la localidad vecina.